Les anticipaba que había mucho contenido para esta noche, rápidamente recorrida en el CEA con la crianza de pollitos. Este lugar que nosotros tenemos, el Centro de Educación Agropecuaria, tiene acá sobre la vera de la ruta 65, es parte de un convenio que existe desde hace más de 20 años con el INTA, por el cual nosotros producimos tres clases de pollitos, que son las negras, INTA, rubias INTA y pollos camperos. Los dos primeros están destinados para la postura de huevos, son ponedoras, y los camperos es una línea que está destinada para producir carne. Esto es parte de un proyecto que se llama ProHuerta, y que tiene por fin, por objetivo, entregar pollitas y pollos camperos a la familia de menores recursos, para que ellos puedan producir proteínas de calidad para su alimentación. Entonces, para cada familia se le entregan entre 6 a 10 pollitas y pollos camperos, para que ellos puedan producir huevos y también tener carne. Es muy importante para una familia tener un producto como es el huevo de gallina, que es un producto de mucho valor biológico, de muchas condiciones en cuanto a las vitaminas, las proteínas minerales que brinda un huevo a una familia, principalmente en los lugares donde hay niños. Entonces, el programa contempla que la gente pueda producir verduras, hortalizas, pero que también un aporte de proteína animal a través de los huevos y carne. Todos los martes nacen pollitos. ¿Cuántos pollitos nacen por semana? Mira, más o menos, ahora estamos recién comenzando este año, pero son casi 3.000 pollitos que nacen todas las semanas. Nuestra meta es producir más o menos unos 60.000, 80.000 pollitos por año. ¿Y cómo se efectúa la distribución de estos pollitos? Bueno, semanalmente ya tenemos un cronograma de cada localidad donde vienen a buscarlo. Por ejemplo, esta semana viene Reconquista a retirarlos y Reconquista a su vez entrega en distintos pueblitos que tienen y donde depende, digamos, la agencia de extensión que tiene Reconquista. O sea, llegan a casi pueblos que están al límite con el Chaco y todo lo que es la parte de la Ruta 11 y algunos pueblos del interior del departamento de allá. Toda la semana viene otra localidad o otra agencia de extensión que tiene INTA en la provincia de Santa Fe. Y, bueno, es lo que te mencionaba anteriormente, son casi 40 nacimientos que hacemos al año y son casi 80.000 pollitos que se distribuyen. Nosotros acá en San Genaro tenemos dos entregas anuales. Una que hicimos ya la semana pasada, donde tratamos también de que haya una capacitación para las familias que van a recibirlas y una que va a ser en agosto. ¿Alguna familia se puede acercar para ser parte en esta distribución? Sí, las familias que quieran recibir las pollitas tienen que anotarse y se les da una fecha para que puedan recibirlas. También, otra cosa que quería aclarar es que hay un porcentaje de la producción de los pollitos que la cooperadora del Centro de Educación Agropecuaria vende. O sea, aquellas personas que también quieran adquirir pollitas ponedoras o pollo campero tienen que acercarse al SEA como para comprarlas.